Llamando a todos los superhéroes, el presidente Marcos Parra y la presidenta del DIF Nancy Loyo te invitan a celebrar el Día del Niño. La cita es este domingo 28 de abril a partir de las 12 horas en Plaza Borda. Ven y celebre en grande este Día del Niño. Habrá premios, pintacaritas, inflables, cinema, feria infantil y el show de los personajes de Avengers. Y muchas, muchas sorpresas más. Todos los niños tendrán regalo. Gobierno de Taxco. Historia con futuro.